No está todavía, el libro no está inventado, ¿verdad? Porque alguna vez la encontró en una receta, un libro de recetas, no. Entonces inventado por usted. Ajá, por eso, pero ¿qué tal yo... Para ir viendo aquí cómo vamos, ¿qué tanto le falta a usted? Ya terminé mi comida. Oh, ok. Vamos a ver aquí cómo las monas monas, manas monas. ¿Cómo la tienen o no? Ya, yo también. Pero chiquita. Eso. Qué rico eso. A ver, pero, mira. Tiene rico el pancito, nano. No, en vez de eso. A la llana, a la llana. No, no. No, no, no tengo café. Ah, pero yo sí, sí, sí. No tengo café. Pero solo con cremosa de aquella de la que trabaja del primer. ¿Qué sale? ¿De la roja? No. Ay, yo otra pues. Una que tiene sabor a vainilla. Un bono bote que están ahí ya de tiempo que... Horá, vamos a empezar con usted, ya cabazón de la mona. y a cómo vas con la sopa y no me acordaba que estaba acá no me acordaba que existía sinceramente vamos a ver hola qué tal yo se leen cual 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 por lo menos y no y y y mire la jocelyn yo voy primero que puede para ella jocelyn de verdad no está bueno desde ya le digo algo Jocelyn y necesito su atención por favor desde ya le digo algo Jocelyn para la cena navideña le encargo una ensalada de esa oiga es que eso no es de la no es parte de la eso no es parte de la de los inútiles eso puede probar y decir la verdad yo hasta lo proveo esa ensalada que ha hecho esta mujer si está rica si está rica mi respeto por eso está bueno si en la ensalada si le enseñaron había su mamá ahí definitivamente esta es la que me dijo que iba a hacer definitivamente está rica parece que llevaba el cilantro y todo eso verdad a la cena navideña pero solo eso como dijo sin carne por favor espérenme usted que esto se mira bien rico fíjese rico ay paz es riquitín no sirve eso pero esto es lo peor que he visto yo en mi vida la señora pero es que esto es que no entiendo si es carne este no sabe si comelo no sabe si es de la fritada que comimos allá como se llamaba revolcada no fue revolcada ya de guate no sé si es revolcada o es este o es carne guisada o es verdura salcuchada la verdad no sé o ule o ule no sé de qué ajá telita como va aquí bien ok yo lo voy a pegar para hacer la ensalada para hacer la ensalada también mmm 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 mire su hermana vi pues ella tiene 13 años telita 13 años ya cocina no como otras tienen 16 y nada y 22 cuidado gracias se le agradece no 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 fue la dieta este es de prima esta rica este mero cabal ese está rico es un capuchino moca capuchino moca se llama la mamá la mamá sin azúcar no me va a ver el pan no se vio vamos la migración la migración tiene chambre vamos pues vamos así para ir ahí vaya rato hola mona hola mireme déme el número de tu mamá para llamarle ajá ajá alejandra usted nos estaba reclamando que nos la veníamos a ver pues aquí le venimos a ver la sopa veá guarde este con café mire ahí huele rico de verdad no yo la veo y solo de ver le digo veo y observo dios te vas a quemar hijo yo lo único que puedo decir es que lo veo y no lo creo yo lo único que puedo decir es que lo veo y eso no sirve hija ay bicha si la regaste no se ve porque el humo mira bicha te voy a decir una cosa y escuchalo bien por favor en el momento que dijimos de una sopa de gallina nos imaginamos una sopa riquísima agua hervida agua hervida si se supone agua hervida papá el sacrificio de la gallina es lo que más me duele el sacrificio de la gallina me decepcionaste cuchicuchi que le bajara volumen a la música así le dijo así le dijo que le importa a ella la llane le dijo a la melissa que le bajara volumen porque la música que tiene y sabe que estamos grabando a mí que me importa le dijo la niña estrella la que dicen que va a ser una gran gran no ni quiero yo no quiero la verdad no me antoje yo soy un fan de la sopa de gallina usted es fan de la sopa gallina todos los lunes casi como ah cierto igual que la jenny que ajá la jenny manda la sopa y ahí está chula con ella con ella todos los lunes escucho es que no me quiero morir todavía no hasta ahorita la voy a revolver tal vez de abajo sale sabor espéreme se va a morir Jonathan no se siente que cama ya va a caer ay mire usted yo le choco aquí la toca usted la toco yo ve ciego ve ciego ve ciego no se no veje Jonathan se le está yendo el color Jonathan Jonathan por favor papá 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 campana 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 usted toma todo el lunes y la probó esa por eso no tiene sabor en nada eso no es yo creo que la sirena la aprendió cuando la sirena no sé pero qué les ha pasado a la pincha eso digo yo o sea mire o sea qué decepción porque estas comidas tenían que haber vengan más acá que hay mucho solo ahí miren wow guau 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 y este suyo pues no este mío mire qué decepción hasta ahorita que ahora 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 que eran comidas saboreñas donde tenían que sacar la casta los salvadoreños darse representarnos representarnos y decir este la comida que vale la pena de salvador la están echando a perder esa sopa díganme no la probó no le ha echado le ha echado quizás le ha echado quizás unos 10 consomé pero ni aún hacía agarró sabores abausada yo estaba poniendo la comida para los y dice y ella con una tenaza agarra una zanahoria y le mete el tenedor y la zanahoria es el estar deshaciendo camarada y sacó un elote y lo puya y por qué me quedo así ella visita usa el internet de aquí para organizarse y dice y por qué me quedo así dice todavía y donde no le va a quedar tu dulce y aquí es de este cama le iba a preguntar John ¿ah? ¿where John? sabe que me estaba acordando ahorita que viene y le dice a Nayeli Faye hable fuerte que para matar la alergia solo a Estelita aquí Estelita ya que la Estelita le está haciendo todo perfecto a mí nada me dice a Nayeli solo porque estamos visitando a Estelita cuando se le estaba diciendo cosas a la Estela no le gustó mucho si cuando le dije que no son amigas y le dije esperate que ya te vi ahora decirlo a la cámara le dije pero es que si la sopa ya no sirve y la Estelita si está buena yo te creo que es mentira lo que le dijo a Nayeli el diablo de remitido es que yo le probé la sopa y no dejó que el diablo cuando cuando uno dice remitido sabes cuando si buscan remitido garza pero armando allá en la cosa que ya hay una que dice luz cancha parece o no sé qué bajen los dados porfa pues si usted no dejó que el diablo va a botearlo yo le dije todavía porque le dijo Alejandra está poniendo que no tiene sabor a nada ajá pero ya le está sintiendo pero solo sabor a un solo al dante ajá es que no le he echado ni una sopa y ya le dije chavo cuando yo estuve poniendo la deces de los niños llegó y le tomando una de las favor no sé cómo se llama listo así veje lo zampo así yo como bajo lo y llegó y llegó y llegó otra vez y ahorita ya le zampo otra vez y no le echamos sopa aquí sí sí los platos sí le paro siento yo que como que están muy preocupadas ya andan desesperados que se han puesto nerviosos y mire porque a este los metidieron también también le dieron pero ¿quién? la Nayeli o la B? sí tú porque se enojan la verdad